He intentado grabar antes a un tío con la bandera de Texas en el ordenador, pero no ha podido ser, ha fallado la grabación. Por ahí andar. No sé si le llegué a hacer una foto. Bueno, pues hemos estado allí. Por ahí están las piscinas que hemos visto, que eran con olas. Veníamos rodeando ese río, pero por allí, aquí están los locos, que vale 20 pavos al día. Y por aquí está la mi hija tirándose por ahí. En la piscina, que digo yo, que es cómoda de un terrazo muy cierto, pero más pequeñita. Aquí tienes todo gratis. Bueno, un poquito 65 por la entrada de chicos, pero bueno. Tienes los chalecos gratis, computadores. Y aquí está lo que yo veo que es más pequeño. Aquí está lo que yo veo que es más pequeño, que es lo que se llama. Aquí hay comida, cola para comida siempre. Un poquito de sombra. Tiene esto de tirar el agua, pero es más pequeñito que el de... que le tiene al cronet. Aquí se rellena, se hace cola. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Oh! Sorry. Vale, pues, tocan güerito, porque te he dicho niñez. Bueno. Y aquí pues, con unas atracciones típicas de con niños, pero con agua. Y bueno, acá se va a las voltezanas. Y hasta aquí.